justo justo desde este punto arrancan cada año los sanfermines desde esta puerta que vemos al fondo parten los toros persiguiendo a los mozos que corren delante acompañados los mansos y con los pastores cerrando ese rebaño multicolor cada 7 de julio cada día posterior hasta que llega ese pobre de mí que cierra esta fiesta por antonomasia son los dos o tres minutos más vertiginosos de cada año estamos aquí para hablar de un libro que habla muy bien describe muy bien esta fiesta san fermín y se celebra cada año precisamente estamos en un hito histórico porque debido a la pandemia este año no han tenido lugar los sanfermines esa fiesta que no solamente reúne navarros sino personas de todo el mundo desde nueva zelanda australia estadounidenses como fue el caso de hemingway el autor de la novela de la que vamos a hablar hoy fiesta cuenta la vida de unos expatriados americanos aunque también se juntan con algunos amigos británicos la vida en parís en ese parís de la primera mitad del siglo pasado y antes de la segunda guerra mundial una vida fácil relajada una vida de lujo una vida de dispendio una vida con mucho dinero pero también en algunos casos con muchas deudas detrás un poco paradójico pero pero así es la vida de los personajes que recoge hemingway en esta obra una de las una de sus obras más clásicas aunque para mí no la preferida pero una obra interesante que recoge como digo muy bien la vida por un lado del parís de esos años 30 del siglo pasado y también recoge los momentos precisamente de tensión de alegría de fiesta de los sanfermines que tienen lugar a partir del 7 de julio cada año en la acción en navarra se desarrolla básicamente dos puntos este es uno de ellos los corrales desde donde parte el encierro también se desarrolla en todo el casco viejo de la capital navarra en el hotel la perla en la obra no se llama así sino se llama hotel montoya la plaza del castillo esa plaza céntrica y amigable de la capital navarra y también tiene algunas escenas previas a la fiesta de naturaleza y de pesca en burguete y sus y sus aledaños seguimos recorriendo los escenarios de fiesta la famosa novela de hemingway ambientada en los sanfermines y estamos aquí esta línea que tenemos justo aquí detrás es la línea donde se ponen los mozos cada día delante de los toros esta línea está como a 100 metros de los corrales en los que acabamos de estar aquí empieza realmente la tensión esos dos o tres minutos de encierro vertiginoso y la esa hornacina que hay al fondo justo al fondo tiene una figura del santo de san fermín y justo enfrente de esa hornacina cada día antes de la carrera los mozos se ponen a cantar la famosa plegaria el santo para que les dé su bendición y les dé suerte en cada carrera estamos en la plaza del ayuntamiento de pamplona aquí se lanza cada año el chupinazo el día anterior a la festividad del patrón el 6 de julio san fermín 7 de julio y curiosamente la acción de fiesta de la novela que estamos comentando hoy no comienza aquí en pamplona sino que comienza en parís uno de los escenarios que más se repite en la trama de fiesta la novela de hemingway es precisamente este café que tenemos a nuestras espaldas el café iruña más al fondo tenemos el hotel la perla en la novela el hotel montoya y en precisamente en estos soportales a los que el autor alude muchísimo a lo largo de toda la narración se desarrolla una buena parte de la actividad una actividad muy distinta a la actividad de hoy en día una actividad en la que viajar en coche era una excentricidad varios de los personajes viajan en coche desde aquí hasta hasta viarriz por ejemplo en en sus escapadas desde el centro de la capital navarra y en estos soportales tiene tiene lugar mucha gran parte de la acción en la acción en la que están involucrados no solamente estos expatriados que vienen aquí a navarra a disfrutar de la fiesta sino también parte de ese ambiente taurino tan pamplonica también hay mucho de del mundo del toro en esta obra del genial americano en las hemingway estamos en la calle esta feta esta es la famosa calle de los encierros una de las calles pero quizá el tramo en el que los encierros tienen más velocidad y también más colorido y como es lógico no podía faltar la esta feta en las páginas de esta obra de hemingway de fiesta hemingway describe muy bien como gran aficionado a la fiesta que es las corridas hasta la plaza de toros y también nos describe una de las cogidas que en este caso en el caso de que de la que nos describe hemingway en en esta novela es una cogida mortal que recoge un poquito la realidad de la fiesta lo mejor lo más trágico y lo hace lo hace de una manera muy muy bien casi como si fuera un nativo un gran conocedor aquí en estas calles se respira hemingway por todos los lados hay tiendas de souvenir con la efigie de hemingway hay bares que tienen también en su entrada un busto del famoso novelista y digamos que pamplona es mucho es hemingway por todos sus foros no podía faltar aquí precisamente en este punto final del encierro en el coso taurino de la capital navarra esta referencia esta estatua del premio nobel de literatura y famoso escritor hemingway la ciudad yo creo que le está muy agradecida al escritor porque hay un pamplona antes y después de de la publicación de esta novela ya hace muchos años casi casi 100 en 1927 fue la primera de las centenares de ediciones que se han hecho en multitud de idiomas de fiesta y como digo desde entonces pues pamplona es otra pamplona es una ciudad conocida mundialmente y su fiesta los sanfermines pues digamos que han tenido un eco y siguen teniendo un eco muy especial seguimos en biblona y aquí en la plaza del castillo que tantas veces aparece mencionada en la novela de hemingway y en un año muy especial un hito histórico diría yo porque este es el primer año en muchas décadas que no se celebran los sanfermines debido a la pandemia aquí tenemos a nuestra espalda del palacio de diputación y una etiqueta muy especial los viviremos que hace mención a esa esperanza que hay en la población pamplonica de que el año que viene tendremos unos sanfermines ya sin sin virus sin pandemia y en la que podremos de nuevo correr los toros y abrazarnos y disfrutar de la fiesta por antonomasia que es sanfermines